Este es San Francisco. En el día, miren, también hay muchos restaurantes para desayunar. Es un pueblo donde vive la mayoría estadounidenses y canadienses. Es un pueblo donde las casas están muy bonitas. Es muy tranquilo, donde los turistas éramos nosotros, donde la mayoría se vienen a vivir aquí para descansar, para disfrutar de la playa, para no estar en el invierno allá. Y la verdad que está muy bonito. Están vendiendo muchos terrenos, casas, construyendo departamentos. Y es como un pueblo, pero en la playa donde la verdad que sí, está muy, muy bonito. Yo soy Lidia Velázquez. No olviden suscribirse si no están suscritos. Activa la campanita. Nos vemos. Bye.